Y por último, doctora, ¿van a reconocer a quienes sea electo de quienes en el sindicato decidieron hoy hacer la elección a pesar de que hay el amparo y la resolución del tribunal? No, pues nosotros tenemos que actuar con base en la ley. O sea, hay una suspensión de un juez federal. Entonces, ellos deciden seguir llevando a cabo la elección, pero en realidad es una elección que tiene una suspensión de un juez. Tiene una suspensión asociada a un amparo. Entonces, nosotros vamos a respetar la ley. No me preguntes de...